Este domingo al mediodía en MiraTV. Las conferencias de Miraflores, 200 años. Municipalidad de Miraflores estrenó producción audiovisual con recreación histórica de episodio independentista ocurrido en 1820 en nuestro distrito. Miraflores rumbo al Bicentenario. Historiadores resaltan la trascendencia de las conferencias de Miraflores en la consolidación del proceso de independencia del Perú y América de la Corona Española. Continúa en simultáneo la ejecución de tres obras de rehabilitación urbana que realiza la Municipalidad de Miraflores en diversas zonas de nuestro distrito. Miraflores no para obras en pandemia. Miraflores fortalece la cultura de prevención. Exitosa primera jornada de capacitación a pequeños líderes ante casos de emergencia. Municipalidad de Miraflores celebró Día del Adulto Mayor con diversas actividades en homenaje a vecinos de ese sector miraflorino. Estas y otras noticias este domingo al mediodía en MiraTV a través del canal web oficial www.miratv.pe y el Facebook de la Municipalidad de Miraflores. ¡Los esperamos!